Buenos días chicos, en esta oportunidad voy a enseñarles los conceptos que tienen que tener en cuenta para entender las traslaciones en geometría. Vamos a utilizar este programa, se llama GeoGebra y dice así. Vamos primero a dibujar un cuadrilátero, entonces voy a poner primero sus vértices, miren, los puntos A, B, C y D. Ahora los conecto para formar un polígono y ¿cuál es la idea? Vamos a tomar esta figura y la vamos a arrastrar, por decirlo de alguna manera, por ejemplo aquí, pero dejándola a ella acá y es como si le sacáramos una copia y la trasladamos hasta ciertos puntos. Entonces voy a utilizar esta función que me da GeoGebra, trasladar por un vector. Entonces, fíjense bien en las coordenadas de cada uno de los puntos. Vamos a escoger la figura y vamos a trasladarla utilizando este punto como referencia. Miren, vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades a la derecha y 1, 2, 3, 4 unidades abajo. Si se dan cuenta ahora es como si hubiera quedado una copia, entonces lo que hicimos fue trasladarla, esto que acabo de describir, 6, 9 unidades a la derecha y 4 unidades abajo. Y la idea es que ahora ustedes ven que los vértices tienen esta coma aquí arriba, este apóstrofe, para mostrar que esta es la imagen y esta la conocemos como la preimagen o la imagen original después de haberla trasladado. Vamos a revisar cuáles son las coordenadas de los nuevos puntos. Miren, 7, 1 para A, A', 3, 2 para B'. Vamos a comparar, solo lo voy a hacer con un punto, vamos con el punto A. Miren, el punto A originalmente está en menos 2, 5, o sea, aquí. Pero como la moví 9 unidades a la derecha y luego 4 unidades abajo, sus nuevas coordenadas acá están, miren, 7, 1. Y es sencillo, miren, ¿cuánto es menos 2 más 9? Pues da 7. Y como el desplazamiento hacia abajo fue 4 unidades, entonces 5 menos 4, pues nos da 1. Y aquí está. Eso es lo que sucede cuando hacemos las traslaciones. Si necesitan volver a revisar el video, pueden volverlo a poner. Esto es lo que tiene que ver con traslaciones.